¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Espero que todos estén bien. Yo feliz de traerles la noticia de que ya somos más de 15 mil. Hoy les traigo una sorpresa que muchos me pidieron. Aquí está el perrito Sargento. Es de la raza Pastor Alemán. Muchos estaban esperando también saludarles a esos varones quienes me pidieron esta raza. Espero también les guste. Bueno, ahora pueden trabajar. Quienes estaban esperando este paso a paso, y ya lo vamos a ir subiendo. Espero seguido para que puedan terminarlo para estas fiestas de fin de año. Está como para quererlo el perrito. Bueno, amigas, también agradecida por agradecerles por sus buenos deseos, por sus mensajes, por tomarse el tiempo de escribirme sus mensajes, que siempre les digo, me alientan y me dan aún fuerzas para seguir compartiendo lo que me gusta hacer, lo que se ha vuelto una adicción, creo, hacer estos peluches, y los comparto con ustedes con mucho cariño. También darles la bienvenida a quienes se están suscribiendo y que aprecian mi trabajo y me alegra, como a todos quienes aprecian su trabajo y se alegran. Yo hago lo mismo, me alientan, amigas, gracias. También les animo a seguir y a trabajar conmigo. Bueno, ahora les vamos a describir al perrito como he trabajado. Está trabajado de la misma forma que el pastor blanco que hicimos anteriormente. Solo difiere el color. El color y el matizado. El matizado, que ya las que han trabajado el husky. Y felicitarles también a quienes han podido personalizar al chihuahua. Y también les estaré compartiendo, amigas, el chihuahua que tanto me han pedido que esté matizado. Bueno, eso va a ser como un regalo de fin de año. Bueno, amigas, este perrito, ya les dije que empezamos de la patita, unimos a la base del cuerpo, tejemos todo el cuerpo, terminamos en el cuello. Tejemos aparte la cabecita, la oreja y esta colita, que por cierto, está muy pelucito, como de su raza. Y los ojitos están ubicados en la vuelta 16 y 17 y con distancia entre sí de ocho puntos. El hocico, tienen un video exclusivo de solo el hocico. Si ven que falta, es muy pequeño, pueden aumentar una vuelta y les va, igual les va a servir. Ese hocico les sirve para todas las razas, para todos los perritos. A excepción de algunos, como el búlterri, el hocico es plano. O sea, este hocico no nos sirve. Pero también les di ese paso a paso del hocico del búlterri. Bueno, amigas, eso sería en cuanto a la realización de este perrito. Este perrito, está como ven, está matizado. Yo lo maticé. Está el perrito de dos colores y también lo partí en dos, esta lana, y lo pude preparar para este matizado. En realidad está todo el perrito con dos colores, café y negro. Aparte de los dos colores de lana, vamos a utilizar el gancho con que yo trabajo, porque la lana es gruesa. La lana es más natural para poder cargarlo y rasparlo. ¿Verdad? Entonces, el gancho, como siempre utilizo, es dos y medio. Vamos a utilizar los ojitos de ocho milímetros. La fibra. Fibra, agujas laneras, las tijeritas que todas las tejedoras ya tenemos de todo eso. Bueno, amigas, lo más importante, la medida de este perrito es 29 centímetros de largo y 30 centímetros del hocico hasta la cola. Yo creo que un poquito más va a ser un poquito más grande, pero así lo medí, amigas. Si la colita, eso sería en cuanto a la realización de este perrito. Bueno, amigas, si les gusta este proyecto de este perrito pastor alemán, les invito a regalarme un like, compartir con sus amigas en grupos y también suscribirse si aún no están suscritos y lo más importante, activar la campanita para que no se pierdan ningún video porque están divididos en varios videos, ya saben, amigas. Entonces, para que no se pierdan ningún video, activen la campanita y les podrá avisar cuando estoy subiendo los videos. Bueno, amigas, entonces empezamos a trabajar de ya subiendo los paso a pasos y también les invito, si es que pudieran, si lo trabajan, me muestren a mi canal de Facebook en el grupo que comparten sus trabajos. También agradecerles a quienes me muestran, me comparten sus trabajos y yo veo con felicidad que lo cambian, lo personalizan y me alegra. Eso es el nombre del canal, Celina Innovaciones. Entonces, todos tenemos que aprender a innovar. Bueno, amigas, les mando muchos saludos, abrazos y mil bendiciones para todos. Nos vemos en el primer video del paso a paso que será con las patitas. Hasta pronto, amigas. Gracias. 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 Gracias.